Olga Tañón nos cuenta las novedades de su nuevo disco. La Mujer de Fuego comenzará el 2018 con mucha energía y nueva música para sus fans, con un disco en el que podremos encontrar grandes colaboraciones. Sale el nuevo tema con Nacho, con Chino, perdón. Imagínate, casi gemelos con Chino, que estoy más que contenta, se llama Como en Las Vegas. ¿Cómo estás lidiando con toda esta fama que te está llegando a la vida? Porque en México te entró como una ansiedad cuando muchísimos fans llegaron a ti.